Están en la casa. ¡Seguro tienen noticias del Richard! Diosito, no debería pedirte esto, pero... ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No, no! ¡No puede ser! Que no hayan encontrado la avioneta no quiere decir que mi hijo esté muerto. Pero, Philip, han declarado Camposanto el lugar del accidente. ¡No! ¡Fuerza, Shirley! Resignación, mi amiga linda. ¿Y este quién es? Este es un amiguito, un amiguito de infancia. Se conocen desde chiquitititos. Es como si fuera su hermanito. Digo, su hermanita, porque no le gustan las mujeres. ¡No hay! ¡Vamos a la cansa, novio! ¿Y qué pasó? ¿Hay noticias? Dios, Jerry, estuvieron en la búsqueda. Ya los dieron por muertos. Tranquila, tranquila. Valor. ¡Persa, persa, persa! No, pero no han encontrado los cuerpos, ¿verdad? Por favor, Teresa, ya solo queda rezar por sus almas. La vida continúa, ¿no? ¡No! No. Si no han encontrado los cuerpos, ¿cómo han podido abandonar la búsqueda? No me voy a dar por vencido. Claro. ¡Sobrevolaré la selva! Ya está. Pero, Philip, hace años que no vuelas en el Perú. ¿De dónde vas a sacar un avión? Alquilaré un jet privado, pero hasta que no vea la zona del accidente, no voy a dar a Patrick por muerto. Que sepa, todavía puede estar vivo. Sí, no hay tiempo que perder. Tenemos que ir inmediatamente. Pero últimamente me estoy quedando un poco corto de vista. Voy a necesitar un copiloto que me ayude a descubrir la selva mientras yo vuelo. ¡Sandy, tú! ¡Muy bien! ¡Valiente, muchacho! ¡Tú me acompañarás! Y de paso me ayudas con los controles porque a cierta altura se me entumece el brazo. No puedo... ¡Hilly! ¿No has escuchado que este tío hace años que no pilotea? ¡Sandy! ¿Ariás eso por mí? Ahora que somos amigos, por favor, dime que sí. ¡Yo voy con usted, comandante Willy! No, Philip. ¡Willy! ¡Philly! ¡Willy! ¡Muy bien, aborigen! Siempre es bueno tener a un lugareño que te ayude a peinar la selva. Eso es verdad. No te preocupes, yo te traigo los restos de tu hola. Gracias. Sería mejor si me lo trae vivo. Ahí está la tumba de Claudia Llanos, que después de muerta sigue molestando a madame. Bueno. Ahora voy a... a tomar el selfie. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué Miguel Ignacio? Me costó mucho tomar esa decisión, créeme. Pero si alguien sabe salir de situaciones desesperadas, es él. Pues deberías tener mucho cuidado. Darle la gerencia de todas tus empresas es darle demasiado poder. Ya lo sé. Todo está muy bien reglamentado. Señora Francesca, el costo social. ¿Qué? Los trabajadores de la constructora han venido a darle su apoyo. ¿Los hago pasar? Primero haz té y luego ponle precio a todas las cosas. ¿Qué cosa? Bueno, ahora a mandar la foto. Voy a subir la luz y bajar un poco el contraste para verme más joven, más hermoso. Y lo mando como... A Tashmen. ¡Gracias! 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 a ustedes no les voy a mentir la constructora y la familia estamos pasando por por momentos muy difíciles es la prueba más dura más dura, más horrible que nos ha tocado vivir ay, ay, Frenchica, no te pongas así además tú eres una de nosotros ¿verdad, chicos? sí nos vamos a ir al infierno perdón por la impertinencia pero nos van a pagar una liquidación, ¿no? sí, pues Dante ¿cómo se te ocurre pensar en ti en estos momentos? ¿no te das cuenta lo que está pasando, Frances? ya, perdón, perdón no, no déjalo, Lucifer él tiene derecho a saber estamos haciendo lo imposible por reflotar la constructora pero si no nos alcanzan los fondos me veré obligada a liquidar ay, me quemo, me quemo ustedes no se imaginan lo difícil que es para mí lo doloroso cerrar la más querida de mis empresas ay, Frances, tranquilo tranquilo, tranquilo pero tengo que considerar que les corresponde su liquidación por sus años de servicio estén seguros que tienen que contar con eso para ello estoy poniendo en remate las poquitas cosas de valor que me quedan está dos por uno ay, ya, Frances no sigas con eso, ya ya no sigas no, no hay ningún apuro primero que se estabilice la situación nosotros podemos esperar, ¿verdad? la constructora es un sentimiento constructora es un sentimiento todo el tiempo creo que ya no seocupra tienen echemoslo 61. LOS SANTOS 4 No, no, no puede ser. Es de carne y hueso. Debe estar por algún lado. Casi me he matado de un susto. ¿Se siente bien? Sí. Estaba caminando por ahí y sentí un dolor aquí en el pecho. Debe ser el calor. Y el calor hace ver alucinaciones. Pero ya me siento mejor. No deberías caminar sola por el cementerio. No, no estoy sola. Bueno, con permisito. No, no estoy sola. Ella. Era ella. Fuerza, señora Maldini. Gracias. La constructora es un sentimiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.